El siguiente tema se llama Con Tatán, plena con cumbia Y nos vamos 1, 2, 3 Y esto es Kiria, cumbia, casilla Santa Feria, cumbia, casilla Santa Feria, cumbia Vamos arriba, vamos ahora Y quien no hace palma le pega a la señora Don Tatán, te quieren mover Cuando a los locos nos tomemos el poder Don Tatán, que risa que me da Ver tu gabinete tuya te quiere matar Dice que lo tiene todo Pero yo no pienso igual Te hace falta cuchar cumbia Te hace falta humildad Te hace falta cuchar cumbia Te hace falta humildad También te falta la del burro Para que sepa que se siente Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los dientes Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los cuerdes Cuidado, vecina, que venga lo catán Mueva, mueva, mueva la cochina Mueva la cochina Sí, sí, sí Y si me privatizan el agua Prefiero pagar por una chela Y yo sabía que salías Pero igual te hago la guerra Y por una colita A mí me quieren llevar Vamo, anda, lleno, trucho Que tal que no te quieren ver más Don Tatán Y las palmas arriba Y Don Tatán Te queremos ver Cuando a los locos nos tomemos el poder Don Tatán Que risa que me da Por tu gabinete Tú ya te quieres matar Dice que lo tiene todo Pero ya no pienso igual Te hace falta escuchar cumbia Te hace falta humildad Y hace falta escuchar cumbia Te hace falta dignidad También te falta la del burro Para que sepa que se siente Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los dientes Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los puestos Que venga lo dedico Que se relojó Vamo, 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 vamo Es que no se paga Es policía Vamo, 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 vamo Es que no se paga Es que si venga Y si me pido a pisar en el agua Prefiero pagar por una chela Que yo sabía que salías Pero igual te hago la guerra Y por una colita A mí me quieren llevar Anda, anda ahí entero trucho ¿Qué tal que no te quieren ver más? Don Tatán Déjale Palmas arriba Palmas ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Casirito, baile, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y como dice Papi, 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 papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y mejor sácate uno bueno, uno bueno guaso Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el jules Y uno verdecito como el motocic Y pa' volar tan alto como un avión de airline Pa' volar tan alto como el rodillo Ese hueón no huele al aire Pero igual tal cual Ese hueón no huele al aire Pero igual tal cual Ese hueón no huele al aire Ese hueón no huele al aire Mándame bala a la cumbiera El que no salta El que no salta El que llena saltando La familia escariote Fumo echando el brato tocando una cumbia Cumbia pasa Andañando al obrero Lleva a renderos el carpintero Y ropa de gero Los echarle la garra Y los de ojo Los de ranger y tricolor de baile Y el obrero Y el carpintero Fumo a la piel El carpintero Y el ropa ligero Y el ropa ligero Así que saca yo Lo bueno así Lo bueno así Lo bueno guaso Lo bueno así 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 Así que papi, 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 déjale fumar la barca más de esa grande Que si te va a dar risa, papi, papi, déjale fumar la barca más de esa grande Toda decisión pierde fuerza moral si se toma involuntariamente bajo amenazas, presión o coerción de los pares No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable La alimentación artificial con el consentimiento explícito o implícito de la persona en huelga de hambre Es aceptable éticamente y puede evitar que la persona alcance un estado crítico Declaración de Malta de la Asamblea Mundial Médica sobre las personas en huelga de hambre Aquí ayudamos a Manuel Guerrero en más de una oportunidad cuando había que cambiarlo de casa Porque querían expulsarlo inicialmente y después lo asesinaron Y en este lugar se han constituido verdaderos hitos del desarrollo de la organización popular Y siempre como vecinos, como amigos, como compañeros Hemos pensado que esto no podemos volver a transarlo, no podemos volver a regalarlo Nosotros cometimos varios errores en haber dejado que la organización social, la organización comunal Se debilitara y desapareciera Eso permitió que el narcotráfico entrara en poblaciones como la Hermida, la Victoria Y también en el sector de acá de la zona oriente Y eso fue porque nosotros abandonamos la organización Pero también porque los partidos que organizaban la conceptación se encargaron de debilitarlos y destruirlos Está claro que eso no lo podemos hacer Porque en eso se nos va también la vida Tenemos una profunda responsabilidad con todos los niños, con otros alumnos de las escuelas De poder fundamentar lo que es la organización social Cómo se puede constituir una organización política sana